El sábado el Real Valladolid encajó su segunda derrota de la temporada. Perdió en Villarreal 2-0. Vamos a dar algunos detalles. Los hombres de Sergio González encajaron la segunda derrota consecutiva fuera de casa. Aunque el Villarreal fue netamente superior, no fue hasta los minutos finales con la salida de Don Tibero cuando se le subió el partido. El jugador, el de Pucela, provocó un penalti y marcó el segundo gol. Con las ausencias en la convocatoria de Nacho y Toni Villa, Sergio González introdujo bastantes cambios en la alineación. Jugó Fede Balá por la izquierda y entraron de nuevo Alcalá y Sandro. En la parte de arriba jugó en la parte derecha Antoñito haciendo doble lateral con Pedro Porro. Esto hizo que Oscar Plano volviera a jugar en la izquierda donde para Mirren de menos. El Villarreal que jugó 4-2-3-1, tiró a banda derecha a Gerard Moreno y dejó arriba a Carlos Baca. Esto es un movimiento interesante ya que el delantero español ganó casi todos sus encuentros que tuvo con Fede Balba y Oscar Plano. Se le ganó la espalda completamente y además la subida de Rubén Peña por esa banda derecha del Villarreal causó mucho peligro tanto a Fede Balba como a Oscar Plano. Enseguida se vio que el dominio iba a ser local con Andrisa y Borra dominando el centro del campo siendo superior tanto a Michel como a Alcaraz pero sobre todo con un Santi Cazorre que hizo un grandísimo partido. Empezó en la media punta pero sobre todo encontraba espacio a la espalda del 2-2-5 del Pucela. Volvió loco a estos jugadores y no pudo ni Salisu ni Kiko Livas encontró una manera de frenarles. Uno de los mejores recursos de este reloj de Sergio González es su juego por banda. En la cerámica ni Antoñito ni Oscar Plano ni Fede Balba ni Pedro Porro consiguieron sacar un centro de calidad. Esto hizo que ni Guardiola ni Sandro tuvieran oportunidad de rematar. A Fede Balba se le dio bastante bajo de ritmo. Es el primer partido que juega hasta en la temporada de titular y yo creo que se notó bastante. Tanto Gerard Moreno como Rubén Peña aprovecharon estas circunstancias y fueron muy peligrosos. Oscar Plano no ha ayudado demasiado en defensa pero tampoco en ataque. Otra vez volvió a estar muy disperso y además en la izquierda pide mucho de sus prioridades. El rendimiento de Oscar Plano empieza a ser preocupante. No está al nivel que acabó la temporada pasada y aunque contra el Betis marca un gol yo creo que actualmente no tiene el nivel necesario para ser titular. Imagino que contra ganar rotará y no pasa nada. Hay que dar alternativa a otros jugadores. Si un jugador no está al nivel que esperado se le da a banquillo y se espera que recupere su nivel y no ocurre nada. Pero esos anunciales tienen bastante confianza en Oscar Plano y es difícil sacarle de las alineaciones. Me sorprendió bastante que Pedro Porro no subiera por la banda derecha. El jugador de Tremellón siempre es un jugador muy incisivo y el otro día contra el Villarreal no consiguió subir por esa banda. No sé si es que a Antoñito al doblarle por el lateral le pisaba el espacio o Quintilla y Moy Gómez le penetraban muchísimo por esa banda pero fue prácticamente nulo. Fue un partido bastante malo tanto de Antoñito como del jugador extremeño y creo que no se puede volver a repetir. Noté también en la cerámica en ese medio del campo que tanto Nadal o tanto Miche como Alcalá estaba falto de idea, falto de ritmo, falto de intensidad. No sé exactamente a qué se debe, imagino Alcalá de la lesión pero Miche, que había aprendido a buen nivel en los últimos dos partidos por lo menos el último partido en casa, a mí me pareció que fue uno de los mejores en la cerámica se vio totalmente superado y Borra y Anguisa le comieron el pastel y Cazorla, bueno, le ganó la espalda una y otra vez se movió por todo el frente al Aque llegaba a tres cuartos de campo fácil hizo un partidazo por el internacional español. Tampoco fue el partido del delantero ni Sandro ni Guardiola tuvieron un buen encuentro se encontraban muy solos arriba Sandro tiró ese tiro al palo en la segunda parte pero fue un partido bastante nudo de ambos entre los dos se tiraron una vez a puertas y contamos ese palo y una jugada de Sergio Guardiola se encontraban, como digo, muy solos los balones no llegaban, tanto ni por banda ni por esa línea del medio con Miche y Alcalá y tuvieron un partido bastante discreto a pesar de que Villarreal estaba haciendo un poco mejor se llegó al descanso por el 0-0 inicial en la segunda parte el Villarreal salió con más ganas y Javi Calleja empezó a mover el balde banquillo sacó a Cambi y a Chucuese pasando un 4-4-2 y en tentivo puso a Cazorla por una banda y a Chucuese por otra arriba jugaron Gerard Moreno y a Cambi esto empezó a poner en problemas al general Valladolid que se encontró bastante incómodo en el terreno del juego con ese 4-4-2 el Villarreal empezó a llegar mucho por banda por la izquierda con Chucuese y por la derecha por Casola empezaron a sacar muy buenos centros que eran bien aprovechados por Ecamis y Gerard Moreno esto puso muchos peligros a la defensa del Real Valladolid que solo consiguió achicar agua en los espejos de Kiko Oliva y de Sedanizu todavía con 0-0, Sergio González también movió al banquillo metió a Gualdo por Sandro que no estuvo muy acertado y puso a Oscar Plano arriba en la mantera al lado de Sergio Guardiola tampoco rindió en esta posición Oscar Plano que estuvo netamente inferior al nivel que se le espera a falta de 15 minutos hicieron un cambio por cada equipo que cambiaría el partido de una vez por todas en el Real Valladolid salió a anual por Oscar Plano Sergio González creo que daba por buenos puntos e intentó meter más mordiente en ese medio del campo por su parte en el Villarreal salió Javier Ontiveros por Vicente Iborra y Ontiveros fue el que cambió totalmente el partido provocó un penalti e hizo un gol Javier Ontiveros lo conocemos tanto cuando estaba en el Valladolid como en el Málaga y de otros equipos es un jugador muy encarador a la primera oportunidad que tuvo de encarar a la defensa Paichonetana lo intentó es cierto que Saliso está muy lento en esa jugada del penalti pero le tira un buen recorte y podría caer el penalti que luego marca a Calzorra y que se transforma en el 1-0 con ese 1-0 y de haber hecho un cambio defensivo para intentar amamantar el 1-1 y sin ningún delantero en la convocatoria Sergio González mete a Herbías por Michel Herrero el jugador que era otro partido contra Rosuna hizo un golazo no tuvo ninguna influencia en este partido dado que jugó solo 10 minutos casi en el último minuto del partido llegó el 2-0 como vemos en esta imagen Samu Chupuece tiene todo el tiempo del mundo para pensar ya que no tiene a nadie estimándole y ve bien en la otra banda a Javier Ontiveros vemos que tiene toda la zona roja para rematar le gana la espalda perfectamente a Pedro Corro que está mirando el centro y no se da cuenta que aquí tiene a los jugadores de Real Valladolid a su espalda con este 2-0 se llegó al final la victoria en mi opinión merecida del Villarreal ya que el Real Valladolid nos ofreció mucho durante todo el encuentro fue un mal partido de los pucelanos creo que tienen mucho que mejorar de cara al próximo partido contra Granada ya que el equipo de Diego Martínez es un equipo bastante sólido en la cerámica no funcionó nada bien ni la banda, el nivel del campo, ni la delantera son ya tres partidos, yo creo que el Real Valladolid están viviendo a un nivel un poco bajo tanto el partido del Levante como el partido en casa contra Sesuna y contra el Villarreal se juega bastante mal pienso que hay bastantes cosas que mejorar para recuperar el primer nivel en esas dos primeras jornadas que se ganó en el Villamarín y se empantó en el Santiago Bernabéu pero también creo que una de las cosas que se debe hacer es que algunos jugadores entren en la rotación, no pasa nada porque jueguen un par de partidos otros jugadores y probar a ver cómo sale mañana recibimos en casa a Granada que como he dicho antes es un equipo muy bien trabajado tanto táctica como técnicamente veremos lo que conseguimos sacar de este enfrentamiento hasta aquí mi análisis de la derrota del Real Valladolid en la cerámica es un poco el vídeo más corto del habitual pero es que el Pucela hizo poco durante todo el partido y dio pocas opciones de analizar volvemos el miércoles con el análisis del Real Valladolid si os ha gustado este vídeo dadle a like, suscribiros y compartid un saludo y nos vemos el miércoles para hablar del Real Valladolid